¿Qué es la isla de la Gomera? Si la Gomera es un referente para rodar una película que tenga proyección internacional, qué duda cabe que eso supone también proyectar la realidad de la propia isla de la Gomera. Eso significa promoción y difusión de la realidad de nuestra isla, que tiene condiciones excepcionales en el marco de un archipiélago donde las siete islas tienen sus singularidades. Pero también va a suponer en un momento de dificultades durante un tiempo que haya del orden de 300 personas aproximadamente que se van a mover en el rodaje de la misma, dispersas en el conjunto de la geografía insular, disfrutando de la isla, consumiendo productos de la isla y cuando digo consumir productos de la isla me refiero no solo a productos de la propia gastronomía, sino de la repostería, inclusive de la oferta turística alojativa de la que disponemos y todo esto va a suponer para la isla de la Gomera una suma muy positiva que lógicamente viene bien al conjunto de toda la isla. El lugar donde se va a rodar es en la parte sur que abarca municipios entre Alajeró y San Sebastián, pero que desde luego tiene una repercusión indudablemente en el conjunto de la isla en los seis municipios. Gracias. 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 Gracias.